Ufrimos, ese líquido vital, es así llamar la heterotomía, eso lo se llama Arturline, venga Llega la adicción al alcohol, el dios ha enterado hasta todo lo que da, el duro en el cielo, me ajusta lo que voy a extrañar, el miedo me abraza y no puedo dormir, el tristeza me acobla y empiezo a sufrir, cosas más amor y veces, que la gente que vive y no me siente Cero, todo el día se pasa a mi cerebro, para mis emociones, poder equilibrar y compensar sustancias, ya no está, solo la turista puede ayudar, mi vida pasa, pasa por mi mente, que la gente que vive y no me siente No, 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 no Estamos listos a pasar